El presidente estadounidense Donald Trump ha insinuado que dentro de poco podría haber novedades sobre la situación de los estadounidenses que permanecen detenidos en la República Popular Democrática de Corea. Trump escribió en Twitter, la anterior administración estuvo pidiendo la liberación de tres rehenes de un campo de trabajo norcoreano en vano. Permaneced atentos. Previamente una fuente anónima informó de que tres personas de nacionalidad estadounidense habían sido trasladados desde un campo de trabajo a un hotel cerca de Pyongyang. Kim Han-sung, Kim Sang-duk y Kim Dong-chul fueron arrestados, acusados de espionaje o de realizar actos hostiles. Las novedades sobre estos tres prisioneros coinciden con los preparativos del histórico encuentro entre Donald Trump y el líder de la República Popular Democrática de Corea, Kim Jong-un.